¿Cómo están? Queridos alumnos del octavo, un gusto volver a saludarlos. Espero que estén muy bien en su casa, que estén ya con ganas de empezar a trabajar en este concepto del folleto. Recordarles que la semana pasada ya recibieron sus notas, sus evaluaciones. Espero que ya leíen los comentarios y hayan visto sus rubricas. Y habíamos comenzado con este nuevo concepto del folleto, ¿cierto? Muy relacionado con la publicidad, con el trabajo de envío de información a través de lo visual. Y habíamos revisado cuáles eran sus características, cuál era la historia. Entonces, hoy día ya estamos en el proceso uno. Debiésemos comenzar a trabajar. Ya las ideas deben estar un poquito armadas, porque hoy día es el envío obligatorio del boceto. Así que revisimos un poquitito de qué se trataba para poder darles las indicaciones del envío de hoy día. Vamos a continuar con nuestro objetivo, esto de comparar y valorar espacios de difusión. Nuestra difusión va a ser a través del folleto. Y recuerden que el folleto que vamos a crear es para... Se supone que se lo vamos a entregar a una persona para que conozca nuestros trabajos artísticos, lo que hemos hecho durante el año. Entonces, recuerden que tienen que ubicar todos los tres trabajos que hemos hecho durante el año, de tu trabajo, en ese folleto. Porque debe ir tu biografía, debe ir tu nombre. Es como si tú estuvieses exponiendo tus trabajos en una sala de exhibición. Y quieres entregar este material para poder presentarlo. Entonces, ¿cuál era la definición de este concepto? ¿Recuerdan cuál era? ¿De qué se trataba? Siria como una herramienta publicitaria. Tiene características de tener información clara, precisa y mucha imagen que aporte a la descripción de lo que estamos vendiendo o el producto que estamos presentando. Generalmente son entregados en mano, en la vía pública, como información de interés. Es muy rápido, es muy fácil de imprimir. Recuerden que habíamos hablado que es económico, pero eso todavía se utiliza. Y hoy en día tenemos un folleto mucho más creativo, con muchas diferentes dobleces, diferentes materiales, con textura. Por ejemplo, acá tenemos un folleto que se abre y funciona como caja sobre un elemento dermatológico. Y habíamos visto algunos antecedentes históricos. Aquí habíamos revisado de cuándo se comenzaba a utilizar el folleto. No como el que vemos hoy día, ¿cierto? Sino que es una forma de describir un producto a mediados del siglo XV. Y yo les había dejado aquí unos tips para lograr un efectivo folleto. ¿Cierto? Esto de redactar muy claro y preciso. De que la información tenga mucho cuidado con los bordes. Si yo tengo, por ejemplo, lo voy a hacer largo. Luego, no comiencen a escribir, sino van a hacer manual o digital. No lo pongan muy en la orilla. Siempre debe quedar un margen en los espacios para darle aire a esto. Cuando yo veo un folleto lleno de información, no me dan ganas de leerlo. Entonces debe ser información muy concisa, muy bien ubicada, mezclado con fotos. Me pueden trabajar con el lettering también. Si a alguno le gusta escribir de diferentes formas, lo pueden agregar en ese folleto. ¿Ya? Incluir fotografías es muy importante. Acompañar el texto con fotografías, con diagramas. Pueden ser círculos, flechas. ¿Ya? Y ordenar los diferentes productos y argumentación en una secuencia lógica. Como yo vaya abriendo mis folletos, que debe ir la información. Y acá yo les dejo algunas otras referencias de cómo podemos trabajar el folleto. Esto lo habíamos visto y acá tengo otro con otras formas. ¿Ya? Y cuál era nuestro trabajo que debíamos comenzar. Era la construcción de un folleto de manera manual o digital, presentando la exposición artística del resultado tuyo de tres productos. ¿Ya? Hemos tenido ya hasta la cual es seis, siete. Llevamos siete trabajos de los cuales pueden elegir tres. Si quieren agregar más lo pueden hacer, pero elijan tres para poder poner en su folleto. Y habíamos revisado las diferentes, hay más que estas, ¿ya? Perdón. Hay tres de estas que pueden utilizar, perdón. Hay más de estas que pueden utilizar, así que se las dejo como referencia. Pueden ser otras. Materiales que van a utilizar. En el caso de que sea manual, la hoja de blog, hoja carta u oficio, los lápices ustedes acuerden a lo que tengan en casa. Y en lo que quieran hacer, si van a utilizar, por ejemplo, acuarela para hacer su folleto, tienen que seleccionar un papel más grueso. Puede ser un papel para acuarela, puede ser una hoja doble faz. También prueben con diferentes materiales. Y el material visual que puede ser impreso, si no pueden imprimir, pueden dibujar o pueden utilizar recortes. ¿Ya? Y si lo van a hacer de manera digital, obviamente un computador o un celular. Un software que lo descarguen gratuito, el que ustedes quieran. Imágenes de los trabajos. Y ahí tengo algunos software, pueden ser otros, pero yo les dejo algunos que pueden utilizar. Y el paso a paso, realizar boceto. ¿Ya? Hoy día me van a entregar ese boceto, que lo pueden hacer en cualquier papel. Lo pueden hacer en una hoja de oficio, en una hoja carta. Busquen los dobleces que a ustedes más les guste para poder trabajar. Seleccionar el método, si va a ser manual o digital. Buscar y seleccionar los materiales. En el caso de trabajar de manera digital, es importante que ya comiencen a ver qué programa. Les interesa cuál tienen ustedes de más fácil acceso. ¿Ya? Luego de la aceptación del boceto de hoy día, pueden comenzar ya a traspasarlo de manera... Al formato definitivo. Y registrar los requisitos mínimos de la obra. Y al final me van a enviar en PDF o en JPG. Y hoy día, chiquillos, ¿qué es lo que deben enviar? Hoy día, martes 20 de octubre. Acá hay un monito. Que es bien sencillo. Eso es lo que yo quiero que logren hoy día. Si yo voy a hacer un tríptico, lo doblo y voy a poner... Aquí hay una foto. No pongan la foto. Solamente hacen un cuadradito y ponen imagen. Por ejemplo, aquí dice... Aquí va una imagen. Aquí va otra imagen. Aquí va el logo. Aquí va texto. Aquí van botones. Por ejemplo, este es un botón. Háganlo así. Solamente marquen qué elementos van a ir y dónde. ¿Ya? No lo completen con la información. Solamente quiero saber cómo lo van a hacer. Cómo quieren hacerlo. ¿Ya? Entonces, el boceto debe ser realizado en papel oficio o carta. Creando los dobleces o cortes que ustedes quieran. El boceto debe tener la siguiente información. Nombre del artista. Recuerden que es tuyo. Tu biografía. Datos del contacto. Celular, correo, etcétera. Usted lo inventan. Registrar un mínimo de tres obras realizadas durante este año con sus fotografías. El boceto debe ser realizado de manera manual, sin pintar, independiente si lo vas a hacer digital. Igual lo tienes que hacer manual hoy día. Y los requisitos mínimos del trabajo final para el 17 de noviembre. El folleto debe ser de carta, oficio o hoja de blog. La obra debe tener mínimo dos caras. Un víptico o díptico. La obra debe tener mínimo tres imágenes, fotografías o dibujos. El folleto debe tener la siguiente información. Acá, biografía, datos de contacto, registrar tres obras creadas en nuestra clase, descripción de las tres obras, imágenes, título y descripción del folleto. Aquí yo me equivoqué. No es descripción del folleto. Por eso me lo preguntó un alumno y no va a descripción del folleto. El folleto debe responder a los tips que yo les entregué en la presentación. Esto que sea claro. Tengan cuidado con los bordes. Y hoy día seguimos nuestro trabajo. Ya va a ser obligatorio. Las otras dos semanas el avance es opcional. Y ya el 17 es la entrega final. Y la rubrica chiquillos que ustedes ya se las presenté la semana pasada. Cualquier duda me la consultan. Y les dejo unos nuevos links para que puedan ir observando, sacando ideas, viendo los dobleces, cómo podemos trabajar. Así que los dejo invitados a que ya comiencen a investigar sobre las aplicaciones si lo van a hacer digital. Espero los envíos obligatorios hoy día. Recuerden que hay dos ítems en la rubrica que aparca el envío obligatorio. Es súper importante. No solo por enviar, sino para yo ver en qué los puedo ir ayudando y guiando en este trabajo. Para que no sea solamente una entrega de algo que debe ser un producto. Ya lo ya es que aprendamos en este proceso de clase. Así que les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien y cualquier duda me la hacen llegar.